Bueno, le voy a pasar a explicar lo que hice para conseguir las cortezas de árbol. Yo tiraba en el medio de esos dos troncos y lo hacía pasar más cerca por el de la derecha. Ahí, en ese momento, se me enganchaba y podría sacar las cortezas de árbol. Bueno, yo lo que utilicé para pescar la Dendroamia fueron una Jester 210 como caña, una Tornay 3000S como reel, fluoro 0.28 como línea, y una Liger de Titanio 0.12 con el señuelo de Dendroamia. Bueno, esto es uno de los primeros lugares donde se puede pescar la Dendroamia. Yo estuve preguntando en el server y me dijeron personas que en ese lugar la habían pescado. Gracias. 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 Bueno, a continuación van a poder ver un truco que yo utilizo cuando son así los lugares de pesca donde yo me voy para atrás y hago traer el pescado hacia la orilla entonces lo puedo sacar más fácil como pueden estar viendo yo ahí me voy hacia atrás trayendo en la línea entonces lo hago acercarse hacia la orilla. Gracias. 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 Gracias.